Y aquí me encuentro con José Rodríguez, el director del Departamento de Informática de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón y vino con sus estudiantes para presentar un proyecto. Háblame un poquito de eso, José. Bueno, realmente estamos presentando en la mañana de hoy tres proyectos. Estamos invitados por el Recinto Metro y esta organización por los proyectos innovadores y la innovación que estamos causando en la industria. Tenemos proyectos en el área de videojuegos enfocados en lo que es ciencia. Tenemos videojuegos enfocados en lo que es educación. Y entonces tenemos otro componente de robótica que se está desarrollando en el Recinto de Bayamón. ¿Y qué es lo que los chicos van a presentar hoy aquí? Pues van a hablar de las experiencias que han tenido, la aceptación de la industria y toda la demanda que están teniendo. De hecho, prácticamente todos estos muchachos que están aquí, la industria se los está absorbiendo antes de graduarse. O sea, que ellos van a compartir sus experiencias con los estudiantes de aquí presentes. Correcto, van a compartir sus experiencias y van a demostrar también sus proyectos. Ok, gracias. A ustedes.